Argentina en noticias. Mendoza, una de las tres candidatas argentinas a las siete ciudades más maravillosas del mundo. La capital mendocina fue la ciudad más votada de Sudamérica y pasó a la siguiente etapa para esta elección, similar a la que coronó a las cataratas del Iguazú, como una de las siete maravillas naturales. Además, Cusco, Lima, Buenos Aires, Río de Janeiro y Punta del Este, entre otras, completaron los diez primeros lugares de la competencia. La presidenta inauguró la ampliación de una planta de fabricación de medicamentos oncológicos. Pertenece a los laboratorios Fada Pharma, en Pilar, en donde se fabricarán medicinas genéricas para el tratamiento del cáncer, lo que permitirá reducir sensiblemente el costo de las drogas. Con una inversión de dos millones de dólares, la planta se dispone a fabricar 50 millones de unidades por año, destinadas tanto al consumo interno como para la exportación a diferentes regiones del mundo. Realmente son tratamientos costosos y lo importante de este laboratorio también es que está tendiendo, a disminuir el costo de estos medicamentos en casi un 30% de manera tal que puedan tener acceso toda la población, no solamente aquella que tiene una cobertura a través de la obra social o de una prepaga o de una institución social como es el PAMI gubernamental. Es muy importante porque es necesario que los medicamentos puedan llegar a todos y realmente debo decirlo, la Argentina debe ser uno de los países de Latinoamérica donde nuestra población toda tiene mayor cantidad de acceso a los medicamentos, cosa que no sucede por allí, desgraciadamente, en todos lados. El que integre más rápidamente componentes nacionales es el que más va a ganar. Lo afirmó la ministra de Industria, Débora Giorgi, al instar a los productores de maquinaria agrícola a que profundicen el proceso de sustitución de piezas importadas por otras de fabricación nacional. El objetivo es reducir el déficit de 4 millones de dólares anotado en el 2010 y alcanzar una meta de integración de autopartes nacionales del 50% en cada unidad fabricada. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar